Saludos Capitanes, bienvenidos a Hunkai Impact 3rd, hoy vamos a ver la sección del tutorial de Huxor Bonnie en el evento de Arc Lightbound. En el video anterior ya hemos visto lo que son las reglas del juego, como se realizan las misiones del modo historia, las misiones de investigación y también podemos conocer la interfaz que es esta, cuando ustedes acceden a el evento directamente de la sección de ataque o en la parte superior derecha que los manda directamente para acá. Y bueno, en la sección de hoy vamos a ver el tutorial para ver cómo funciona la Valkiria y pues nada, si ustedes ya la tienen también podrán realizar lo que es la misión de desafío. Y vamos a ver, hay que familiarizarnos con Huxor Bonnie y sus mecánicas de combate paso a paso, ataque y ultimate. Esta es la parte en la que se habló de la sección de recomiendas por evento, de la misión que se tiene que realizar en la parte del tutorial y es utilizar un equipo de una sola persona o un miembro y después no recibir 40 golpes y no morirnos. Vale, y bueno, en esta sección podemos ver lo que es la Valkiria, Crusher Bonnie, que me recuerda a los Crusher Wilders de Skullcandy, que son los audífonos que yo tengo y que me vas a ver, 5 estrellas, estigmas, oh, ahora puedo verlo, vale, 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 vale. Bueno, si llega a ver este video pues ya sé qué tipo de estigma fue el que sacaron tus sobrinos, jajaja, ok, las skills pues ya lo sabemos, nos la dan en qué, nivel 80, no, sí, bien, entonces, uff, nada mal, pues vamos a comenzar. Aichan dice, Haxor Bonnie es una PSI, un equipo PSI, Battle Suite, capaz de invocar drones de batalla, o en la batalla, ella puede, puede darle beneficios al equipo de daño de hielo. En la cuarta secuencia de Haxor Bonnie, del ataque básico, invocará a un drone que provocará daño de hielo y restaurará el Ki-A para ella, que el Ki-A es la parte que está brillando ahorita, que se utiliza como el ataque cargador. Ok, vale, es 1, 2, 3 y 4. En el 4, ahí está el droncito. Ahora el, ¿qué? Hall, ¿no? Uff, nada mal, eh. Time to say goodbye, hijo. Ok, una gran área, que mostré el equipo de daño de hielo, daño de hielo. Ok, y aparte dice, encanta, y mejora a los drones después de la habilidad, desbloqueada, ok, eso ahorita lo olvidemos. Ah, ok, tapea ahí para que se restablezca toda la SP y los poderes sensuales. Ok, uff, esa es la esquivación. Después de un tiempo, ya entra en Time Fracture. Uff, nada mal, eh. Nada mal. Y esa es la pose de victoria de Huxor Bonnie. Nada mal, eh. Nada mal. Y bueno, esa es la parte de ataque y de... Ultimate de Huxor Bonnie. Déjenme ver cómo vamos. Ah, yo creo que sí. Bueno, serían uno, dos, tres, cuatro. Vale. Vamos a dejar esa reflexión por aquí y en la siguiente ya vemos lo que es la parte del QTE. Así que nos vemos. ¡Adiós! Gracias.